¡Ya! ¡Vamos a hacer arco, 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 arco! ¡Vamos, sigo! Cuando piensas que el amor Y se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Tan solo déjate llevar Y vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuelas Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente ¡Vuelas, vuela! ¡Vamos, sigo! Vuela, vuela ¡Vuela! ¡Vuela! Y nos vemos el 21 de agosto en Colonia Cocha, el festival de la alegría en Colonia Cocha, invitados en el mes de agosto. ¿Cuándo encontrarás un mundo nuevo? Tan solo déjate llevar y vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, verás que todo es posible, vuela, despierta tu mente. Pas条 Lula Cocha. Vuela, 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 eseaina, esbanse, y otroPhilás. P Fantasia, vuela, vuela, nadie controla su directo. Gracias.